como estamos amigos les quiero ahorita hacer un vídeo corto acerca de un amplificador que me regalaron hace unos días y pues les quiero dar mi punto de vista una opinión quiero hablar cerca de las especificaciones pero algo de lo más básico sin tantos sin tanta habladera y nomás se los quiero recomendar espero sea de su agrado como les decía amigos les voy a compartir el el amplificador les voy a dar unas tomas muy simples y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya les acabo de mencionar. Eh... A ciencia cierta no sé cuánto es el wattage, ¿no? Los watts. Es... No creo que sea de mucho, pero es algo que... Para un evento así, no masivo, algo familiar, unas 30, 40, 50 personas en un patio grande, sí, sí, sí levanta la verdad. Pueden colocarle bocinas, cuatro bocinas, la misma señal, ya me entienden. Aquí pueden... Aquí pueden... Dos por lado. Dos por lado serían cuatro. Eh... Más o menos qué bocinas pueden poner. Yo... Yo calculo... Yo le pongo chicas de una medida de 6.5 porque no tengo unas más grandes en el momento. Pero yo calculo que le pueden poner desde unas 15, de unas 100 rms watts. Cada una. O de... Sí, por ahí más o menos. De... A doces de... De 70 rms, de 10, de ahí para abajo, las que ustedes quieran. Se las va a tocar con ningún problema. Siempre y cuando le den una... Una ganancia moderada, ¿no? Una ecualización. Aquí tiene para su antena. Aquí es para AM y aquí para FM. Me... Me equivoqué yo, pero ahorita no hay problema. Toma, se agarra ahí. Y pues como pueden ver, no tiene nada de ciencia, ¿no? Ahí es para que si quieren poner este... Un auxiliar. O poner lo que viene siendo unas caseteras. Los que ustedes gusten. Un DVD. Para que quieran... Quieran tocar algo. Para... Como grabar. Chequen. El... Y pues yo lo que usaba es este, ¿no? Pero sí, tiene su antena para el radio. Tiene radio, es lo que me gusta también. El breaker de aquí. Si no me equivoco, este es como... En caso de una emergencia, ¿no? Se bota. No recuerdo muy bien. Ok. Chequen la... El uso es muy simple. Por ejemplo. Dejen. Aquí está el USB. Lo voy a poner muy rápido. Muy rapidito ahorita. ¿Cómo lo pueden ecualizar? Chequen. Lo más que es más o menos. Tiene que ser rápido. Aquí le presionan. Y te da estas opciones. Balance. Chequen. Balance. Menos. O más. Pero tiene que estar aquí. Lo justo. Ahí es en cero decibeles. Ahí. Le colocan... Le presionan de nuevo. Dice bajo. Le presionan de nuevo. Dice agudo. Ok. Se van aquí. Y ya le dan el bajo. Lo que ustedes quieran. La ganancia. DB 14. Menos 14. Yo regular. Como lo toco más o menos alto. Lo pongo menos 14. Porque yo ya tengo la amplificadora aparte. Ya es cuestión de gustos, ¿no? Para que no le entre mucho bajo a las voces. Y... Bueno. Ahí lo tengo. Le presionan de nuevo. Y esto es el agudo. DB. Positivo. 14. Menos. 14. Igual lo mismo. Yo ahí lo dejo. Ahí. Y esto. No tiene nada de ciencia. Aquí es para cambiar. Aquí darle para pausar. Para play. No está difícil de usar. Yo les recomendaría. Ya no sé si miraron ahorita al principio del video. Como lo estaba conectando, ¿no? Yo ponía... Aquí te recomienda que pongas otro amplificador. Para que amplifiques unos bajos. Chequen. ¿Por qué? ¿Por qué sería mejor que hicieran esto? Porque aquí. Ustedes le pueden poner una raca de ecualizador. Para el puro bajo. Y sacarle más provecho. Porque si comparamos con esto. No. Aquí no tiene nada de caso de esto. Por ejemplo. Este amplificadorcito. Una de las cosas que tiene. Y no creo que es ventaja. Ni este es mejor. Ni este. Yo creo que los dos son. Siempre y cuando lo que vas a ocupar. Esto. Una de las cosas que sí me agrada. Que no puedo decir que no me agrada. Porque te lo voy a decir cómo se soluciona. Que aquí. En la ganancia. En el sub out. Digamos en el tarams. Si yo le pongo aquí. Poniéndole esta salida. Como por aquí del volumen del tarams. Del volumen. No del bajo. Del volumen. Aquí. Ya me está tirando un bajeo. Impresionante. Muy potente. Como si yo le subiera más o menos aquí a todo. Pero haz de cuenta que. En este. Tengo que subirle más o menos así al bajo. Al del bajo. Con este hasta acá. Para que este de aquí. Me lo haga por aquí así. A menos. Este me lo hace como. Como. Estoy comparando más o menos con este. Potenciómetro. Con este volumen. Más o menos la ganancia del bajo. Del tarams. O sea. Guíense por esta rayita. Así yo le subo el del tarams. Con este. Porque me da la amplificación más elevada. Este. Más volumen. Eh. Y con el. Con el pile. Le tengo que subir al del tarams. Como por aquí así. Un poquito más. Pero como puedo solucionar eso. Con si el pile. Quieren hacer algo parecido con lo mismo. Ok. Digamos que este es el. Un amplificador de carro. O de fiesta. Lo que pueden hacer. Antes de que llegue aquí. Eh. De. Del out. Del sub out. Para el amplificador. Conecten un procesador. O una raca de ecualizador. Como las de antes. Ya ven las pibios. Las que venden así. De ecualización. De 15 gráficas. Por lado estéreo. Ah. Conecten del lado que sea. Y ya úsenlo para pura ganancia. Y volumen. Y ecualización. Para el puro bajo. Y ahí ya con eso. Solucionan. Eh. En caso de que quieran. Un bajo más potente. Si lo da bien. Pero todavía este. Lo da un poco. Saca mucho más. Pero eso no quiere decir que él. A este no le pueda sacar más provecho. Con un ecualizador. Se soluciona eso. Ahí discúlpenme. Si me enredé mucho. Hablé de más. Pero. Lo trato de explicar de una manera. Pues algo sencillo. Por eso les recomiendo. Que si pueden hacer esto. Y con un ecualizador. Le van a sacar. Hasta mucho más bajeo que ese. Ya hablando. Pero yo le recomendaría. Que como es casi como. Más de fiesta. Yo lo. Yo lo uso de carro. Porque a mí me gusta así. Pero pues si conecta. Unos 18. Unos. Unos 15. O lo que quieran. Con este amplificador de cuenta. Nomás van a usar la señal. Para la entrada de aquí. El input. De estos aplicadores. Y ya con su. Pero primero llega al ecualizador. Del ecualizador. Cae al amplificador. Y de ahí ya las ganancias. Y de ahí ya el volumen. Al gusto. Y ya unas pasivas. Y se oye. Se oye. Exageradamente fuerte. El bajo. Y ya pues. Usted ya con la voz aquí. Bien suave. Así. Son formas de. Yo le estoy dando unas. Más o menos. Unas ideas. Para que ya pueden poner su karaoke. Y lo regulan más o menos. A lo que viene siendo el gusto. Eh. Pues si amigos. Es un amplificador que. Está. Está curada. Está suave. Para agarrar. Está pisteable. La mera verdad. Para esa gente que tiene locales. Un restaurante. Un restaurante chico. Que apenas va empezando. Algo que no quiere invertir mucho. Creo que esto es una buena inversión. Y. Y la verdad que. Está muy bien. Porque. Tiene para cuatro bocinas. Miren. Chequen. Para cuatro bocinas. Supongamos el local. Donde van a empezar a hacer su. Su negocio. Es cuadrado. Pues pueden poner una bocina en cada lado. Y les va a agarrar una acústica bien bonita. Nomás se compran. Suben los rollos de. De cable de estas. Y de este. Calibre más o menos. Un parecido. Y van a tener. Este. Tocando todo el día. Y ya. Nomás le suben algo ajustable. Y. Va a valer la pena. Yo lo tuve tocando como 6, 7. Como unas 8 horas. Y no tuve ningún problema. Nada de que. Ay. Que está bien caliente. Para nada. Lo normal. ¿No? Lo tibio. Que no se calienta. Pero. Anímense. Eh. Creo que está. Anda como en los 160 dólares. Los vale la pena. El pile. Eh. A mucha gente le gusta. A mucha gente. También lo vamos a comparar. ¿No? Como. Con marcas de. Ah. Mira. Es amplificado. Miren. Yo lo estoy recomendando. Para la gente que quiere algo justo. Para el precio justo. No puedes comparar lo que vas a pagar con otros aplicadores. ¿Me entienden? Pero. Yo se lo recomiendo. Y no se van a arrepentir sinceramente. Pues nada. Yo creo que aquí ya voy a terminar el video. Ahí disculpen si no. 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 No lo hice con los otros aparatos. Pero después les prometo que. Voy a hacer. Como conectar una. Sonido en casa. Cada radio en casa. Como me quieran llamar. Eh. Pues espero. Les haya sido su agrado. Y pues saludos y bendiciones a todos. Tengo mucho miedo. Llegar a quererte. Ya quise una vez. Y me traicionaron. No. Tú eres diferente. Sí. Pero tengo miedo. No. 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 No.